Jesús resucitado el día de hoy de manera especialísima, te suplicamos que calmes los ánimos de los que están en guerra. Líbranos Señor de una nueva guerra mundial. Líbranos Señor resucitado de una guerra mundial. Y también Señor en este momento de pandemia, libra nuestras familias de toda contaminación. Bajo tu protección ponemos a cada uno de nuestra familia, de nuestra nación. Que tu sangre preciosa nos libre de todo mal. Jesús resucitado, manifiéstate a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestra nación. Amén. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.